Bueno, seguimos nomás. Tenemos que hacer los siguientes jefes, pero también tenemos un par de boludeces. Tipo este, que es el de los nudillos, que ya tenemos la magia esa. Tenemos este otro, que es vuelo glaciar. Supongo que todavía no tenemos nada de este. Tenemos esta cosa que no sé qué chota es. Que dice, ¿Atajo? No sé por qué carajo la última vez no me puse a probar estas cosas, pero bueno. Vamos a probar ahora. Ah, ¿Atajo es este? Ah, este es el que me va a llevar hacia donde yo decía, ¿no? Eh, he oído que hay un secreto doble y super escondido en la mansión de los campeones. ¿Dónde estará? Secreto doble y super escondido. A ver si esto me manda a donde... No. Entonces esta era la... ¿Ahora cómo se dice? La catapulta que yo decía al principio. Ok, ponele. ¿Hacemos esto? No, esto es mejor... Para después, tipo... Para llenarnos de guita y ver en qué la podemos gastar. Vamos a pelear contra Polar Knight. Tenemos la nave varada. A ver qué tal. Bueno, acá nos... Claramente nos vamos... Tenemos problemas de aceleración. Opa, acá hay un... Bien, no. Bueno, al menos cambiamos la armadura para no tener el problema este de que frenamos medio mal. Esto se rompe, ¿no? No. Ok. Ah, no. Acá no nos deslizamos. No más. Eh... Ok. No sé si había algo ahí a la izquierda. No parece haber nada. Seguimos nomás. Mierda, acá van a las chapas los perros. Jejejeje. Este topo de mierda, boludo. Siempre me caga. Siempre me la puso ese topo. De orto. Ah, ok. Había que usarlo para saltar a él. Al ocho mancito, me parece. Pero eso... Vamos a ver si respawnea. Ah, tiene casco. Arre. Así de la. No, no, no. Eso es mal. Bueno, agarramos uno por lo menos. El otro no llegamos ni en pedo. No, no. No, no. Ok ¡A la concha tu hermana! ¡Ole! ¡Mirá vos, que loro! Lo se hace solamente... ...sin caminar, nomás ¡Ay, qué pelotudo! ¡Está muy alto! No hay nada, no hay nada... Ok, no hay nada, pareciera... ¡Oh, shit! No Vamos a agarrar un par más de boludeces acá ¡Arre! ¡Arre que el...! Tiré la gema ahí ¡Ok! ¡Oh! Me cagué todo Esto se... Me cagué todo... Me cagué todo... ¡Jajajaja! ¡Pues está! ¿Y eso? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Eh, ok... ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Perfecto Perfecto Ok... ¡Jajajaja! 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 Ponele que le hicimos... No, este cuso es el... Que hay que pegarle para que deje un... Un... Un arco iris... Ok... Así... Ahí está... No sé por qué la pienso tanto, la verdad Ay, qué pelotudo No No, qué loro Ah, ya entiendo, ok Eso mierda, para un poco Ok A comerla Acá podemos simplemente hacer así Muy bien Acá me van a cagar Re que casi me dejo Matar por este pelotudo Mi guacho Qué loro Están dos piñas igual, ¿no? Sí A ver, capo No Che Y si, y si uso esto Puedo llamar al A pescado Me ordena compartir No, ¿por qué me dio eso? ¿No puedo elegir? Qué sorete, boludo Pensé que iba a poder elegir, boludo Mmm Jejeje Mira, encima había un morfe ahí Un super pollo Al pedo Maté a este Si tengo esta cosa acá Ajá Parece que no hay que temer Con esto, ¿no? O puedo temer por las dudas A ver A ver qué tiene Cuerno de guerra Limpia el espacio A tu alrededor Mirá vos Con una poderosa Una poderosa Ikara Cacofonía Supongo que Supongo que Supongo que hace eso Ok 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 O No 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 Mirá vos que loro, ¿sabes que voy a gastar todo? Chau, jejejeje, te cagué Acá arriba se puede ir, ¿no? Ay, no tengo magia, boludo, que mal Ay, qué pelotudo, boludo, casi me voy a la mierda Guarda que viene el rope Ah, no, uy, pará, no, tenemos que matar a este Ay, la mierda Me choqué contra la cosa Papita pa'l loro Che, estando ya ¿Lo podemos tirar en el aire a esto? Ah, no tenemos gozo Qué vivo que soy, boludo Joda, joda, ¿cómo se supone que llegue ahí si no llego? No tengo, no tengo con qué Oh Oh Eh, que se acabe Usando los recursos que tenemos Tenemos que usar más maná A lo pendejo Qué pelotudo Estoy haciendo cualquier cosa, boludo Tendrá que venir ahí Esa es la segura Ah, mirá vos Ah, malísimo lo mío No, encima acá de vuelta Pará, pará, que tenemos Tu, qué Ah, mirá Lloró de tres enemigos lanzando un solo ancla arrojadiza Copado Nunca lo planeé así, pero Salió Muy bien Bueno, no hay mal que por bien no venga Por lo menos Podemos hacer el logro de ese falopa Porque esto la verdad que es una boludez No es complicado Ah, mirá Eso se puede romper, ¿no? Ahí Ah, no Es una gilada Para que este Dragon Burn Capaz que lo necesitamos Vale No 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 No, que se muere Uh, zapati Creo que Creo que se puede hacer tipo Así Así Directamente Pasa Me estoy complicando el pedo Podría usar esto No Ah, ok La verdad No sé qué carajo inventé ahí Lo necesitaba el Dragon Para la cosa de esa Ahí viene otro Gracias No fue la mierda Una cacada Que estoy tan Destruido Vamos a tener que hacerle Una super pelea Si queremos No, de última podemos usar esta Para zafar Vigilada A ver A ver Que tal Con el Polar Knight Hmm Cuanto tiempo sin veros Al fin Llegó el día Hoy nos batiremos Por una última vez Y si deponemos Las palas Y partimos Como iguales Hmm En la orden No hay iguales Sabéis Reconocer el poder Uníos a nosotros Habéis olvidado Vuestro juramento ¿Dónde está Vuestro orgullo Y vuestra nobleza? Hmm Callad El frío Os reclama Ok Mira Mira vos Mira vos Que cagada No quiero usar las pociones Porque voy a morir Si así Boludo Caí con muy poca vida No quiero usar esto Al pedo Eso mierda Uy no Boludo Mirá Lo hice concha Que pelotudo Ah Estuve a punto Lo que pasa Que Se puede Si se puede Pero Quería Quise poner pausa Ahí Pero no sé Que mierda Pasó Mira vos Descubrí justo Lo que Lo que lo vencía Podría no haber muerto Boludo Si usaba la poción De 10 segundos De invulnerabilidad Lo hacía concha Que forras Bueno No es tan grave Tampoco No es tan grave Chao Uy, ¿ese? Ah, no ¿Qué magia es esta? Poder, honor, rasgos de quien lucha con respeto Phantom Striker Creo que no nos conocemos Lo hacemos hoy En el campo de batalla Ambos hemos derrotado a numerosos rivales Y viajado a Allende Batámonos, pues Hacedos a un lado No hay razón para la disputa La disputa en sí Es razón suficiente Hoy pondré a prueba Vuestra audacia Cuando gustéis Ah, ok Ah, ok Bueno, capo Guarda que tira Esa Ah, tira dos Esa mierda Me pregunto ¿De peor? Sí, un poquito Me habéis vencido Por poco Requeréis mayor preparación para superar cuanto os aguarda Hasta la vista Shover Knight Platita 10 de guita Me dejó nomás Todo mal Viene ahí Ok, derrota a todos los caballeros errantes Mirá vos Le dimos a todos los caballeros errantes ¿Cuántos fueron? Ya ni me acuerdo O sea O sea, el vuelo glaciar Será el coso este de... Que deja el arco iris Por detrás Si vos tenés que caminar Ahora nos fijamos Pará Primero Ya que estamos a patín Vamos a entregar la partitura primero A ver Las dos partituras que tenía Bien ¿Y cómo pretendías que interpretase Si apenas me sentía a las manos? Eh, no leí el título de la canción Toma Pasa nada Esto tiene que llegar hasta 100 nomás Ahí abajo no va a haber nada para mí De acá encaramos Acá ya habíamos hecho todo, ¿no? Bien Y acá falta comprar Esta y esta Tiquititín Vamos con la dorada por facha nomás Porque no hace ninguna otra cosa Vamos a hacer esto acá Acá necesitamos Los puños Vamos Buah, esto solo nomás era Me cago Ah, menos mal Lo siento Lo siento Claro que no hay una bomba acá Y nos vimos Ah, recaí podíamos haber hecho Ah, ok, entonces acá tenemos que hacer Tuki, 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 así Tuki, tuki, tuki Y así, y así Muy bien Muy bien, qué lindo juego Llego a hacer eso todo seguido, no sé Mirá vos, sí Y acá me dio el pedo romper esta cosa Primero y hacer esto, ¿no? Tuki, tuki, tuki Perfecto Lo rehicimos ¿Todo se puede repetir para todo o no? Y este ver qué dice Vidente canoso Qué riscos más peligrosos Pretendéis seguir adelante Pues como no sepáis volar Ja, 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 ja Ok, no sabemos volar Entonces soledad Todavía no sabemos volar Seguramente lo que necesitamos Lo vamos a ganar acá, ¿no? En Propeller Night Ok Y acá tenemos que Cuando podamos volar Vamos a poder agarrar Venir tipo acá Volar un cachito hasta ahí Tiene que ser eso Bueno, vamos a intentar Aprender a volar entonces Los campos estrellados No vais a creerlo Pero he inventado Un instrumento único Que replica El sonido de los grillos Muy bien Acá cuánto necesitaba? Ocho Ocho lucas, ¿no? Me voy a la mierda Yo igual por acá no fui No se puede ir, ¿no? No, no se puede Esto ya lo hicimos No creo que Haya que hacerlo de vuelta Solamente nos queda Venir a prender El vuelo, loco Esta es la torre mecánica Cubilde Tinker Night Pero mejor vamos a La máquina voladora Nido de Propeller Night Hora de cabarro Acá vamos a Uy no Esa mierda Acá vamos a Cagar fuego Terrible Las caídas Son el peor enemigo En estos juegos De mierda Más cuando Como este tiene Un coso muy Esa Puta madre Tiene algo muy Casodeña Que es que los enemigos Te Te empujan Y te tiran por los precipicios Entonces Estás en el horno ¿Entendés? Eso mierda Claro Acá hay que volar No hay nada Aquel lado ¿No? Supongo Eso mierda ¿Dónde va? Ah No puedo agarrar eso Mirá Mirá Uy De orto Igual la cagué Porque no agarré nada Jejeje ¡Vení guachú! Dale capo Venimos acá Exactamente ahí Muy bien No llego en un pedo No, no llego en un pedo Dejá Al pedo arriesgarse Eso mierda Uf ¿Cómo se echó concha? Uy No pasamos por lo del Por lo de la trucha Anzana Boludo Todo mal Que pelotudo Boludo ¿Cómo no pasé? Guarda los pinches Boludo Volvamos por lo sano Acá Besa Ok No fue necesario Pero acá Supongo que sí Acá me caigo ¿No? Sí Ah no Ok Tengo que ir por arriba Exactamente así Mirá vos Qué pelotudo Ese salto de mierda Salto cortito Que tiré Alá Apenas dos Quintos Dejío Alá Dejú Si Dejaron unas cosas ahí, la puta madre No sé por qué salté tan cortito antes, boludo No era necesario saltar cortito Ok, jadre Muy bien, ah, espera A ver si había algo para la izquierda No, ok Ok Nada más, ¿no? Papita para el loro Para, 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 para Ahí aparece un pelotudo, ¿no? Bueno, esto se cae Uy, no me digas que me perdí la magia que me permite volar Bosta, boludo Ahí necesito la magia que me permite volar, supongo No, ok Sí No, ok No, adelante No, mira Esta pantalla me va a tener de hijo Voy a la den ¡Uy, no! ¡Otra vez! ¡Qué pelotudo! Flasheé que iba a poder... ¡Uy, la concha! Casi me caí. Flasheé que iba a poder pegarle al... ...al boludo este volador. ¡Ah! ¿Ahora vienen dos? Perdió una bolsa, ¿no? No, yo sabía que me iban a cagar, pero... ...tampoco es tan complicado. Lo que pasa es que yo también quiero agarrar todo, por eso. Por eso me pasa lo que me pasa. ¡Diiiigah! ...supongo que... ...que era una gilada, pero... ...se me hace que me está faltando algo. Esto no es nada, ¿no? Le está faltando una magia en algún lado. Uy, la concha, tu hermano No, 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 llego Uy, llegué de pedo Si soy fantasma No me No me jode el El viento, ¿no? Uy, no, me tiró para abajo Si que me jode el viento Ok No morí de puro pedo Igual me confié de que No me tiraba el viento a la mierda No morí de puro pedo Eh, mirá como quedé Ok, vamos a estar volando un poquito Tanto como para morirme, me parece, ¿no? Ay, de orto Me pregunto si abajo habrá algo ahí Uy, la concha Mira vos, que boludo Yo pensé que No, si me estaba tirando para un costado Yo tendría que estar No, 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 no No, 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 no. Ufff Ok Estoy perdiendo un montón de cosas, boludo Qué culiado, boludo Uy, este te tiraba encima, boludo Propeller Knight Decid, mi insignificante colega ¿No os parece bello el ocaso? Dejaos debufonadas Eh, giroscópicas Debufonadas giroscópicas Bajad y enfrentaos a mí ¿Cuán procás sois? ¿Acaso no os ha sido hospitalaria mi tripulación? ¿Acaso no es magnífica mi nave? No estoy aquí para solazarme Debo alcanzar la torre del jado Trabajo, trabajo y nada de placer Qué aburrimiento Vos lo habéis querido En guardia Creo que esto es mejor, ¿no? Si va a estar el lado de arriba Oh Uy, la concha Uy, la concha Uy, hicimos mierda Hicimos mierda con el ancla, boludo Ay, no llego ahí ni en pe... Tomé la concha de tu hermano Encima llora Hicimos mierda con el ancla, boludo Claramente si el chaonio va a estar volando Va a ser más fácil pegarle... Desde abajo para arriba Con el ancla, obviamente Muy elemental la cosa Muy elemental la cosa La única cagada, boludo, es que... No conseguimos el coso volador que tiene que estar acá O sea, tiene que ser... Oh, fuck Tiene que ser una de las... De las reliquias Primero tenemos que venir a gastar esto Supongo que... Garpando estos 8k Ya tenemos... O sea, lo máximo que... Debe ser 100, ¿no? Me temo que... Ya no puedo hacer más por vos Habéis alcanzado vuestro límite mágico Efectivamente, muy bien Che, que cagada, boludo Pensé que... Pensé que este era el camino... Correcto O sea, no debo haberlo encontrado Vamos a una cosa Vamos a buscar acá O sea, vamos a jugar este mapa Vamos a abrir todo esto Y si no... Encontramos la magia que nos permite hacer el... El... Nivel este Vamos a tener que volver a jugar el coso de este Para buscarlo Porque la verdad que... Ni idea Ni idea A la concha, tu hermano Me cago esto La concha... ¡Oh, no! ¡Porra! Y no fui a buscar otra vez el coso este, ve que soy un loro. Absorbo tesoros cercanos durante 60 segundos, incluso otra vez las paredes. Dos licores de mierda, boludo. No podemos pasar por acá, ¿no? No me pedo. O sea, por ahí me caigo y me muero. Ok. Uy. Uy. Yeah. Gracias por ver el video. 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 Estaba divertido calcular. No era necesario hacerlo así, pero... Ok, guarda con eso. ¡Pues a mierda! Casi me la ponen... Casi me la ponen... Espera, watch. Había un camino, ¿verdad? No, miró. Bueno, acá tiene que estar para volar, ¿eh? Si no, ¿cómo agarro todo lo que está ahí abajo? Engranaje móvil. Salva obstáculos y accede a lugares más altos. Salva obstáculos y accede a lugares más altos. Sube tensión. Ah, ok. O sea, acá me muero, boludo. Toque. Toque. Conchalab. Voy a poner eso ahí, boludo, y... Voy a poner eso ahí, boludo, y... Mirá. Uh, encima. No, 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 no. Mirá, cagamos yendo de vuelta. Mirá, cagamos yendo de vuelta. ¿Cómo sabe que tiene que saltar todo eso? Muy random. Che, este se lo cubre, ¿no? Che, este se lo cubre, ¿no? Ah, qué mierda. Ah, qué mierda. Y la puta madre que me parió. Lo hizo muy rápido. Ahora que están pasando muchas cosas. Uy, eso me salvó, boludo. Fuera de jodas. Uy, eso me salvó, boludo. Toque para arriba, ¿no? No creo que me lleven a ningún lado. Ves, me falta. Me falta esa, boludo. En aquel mapa. He, 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 he. En aquel mapa. ¿Me he que? Ya, me falta que me lleven. He que se supiera que aloja para arriba. No creo que me lleven. No creo que me lleven. No creo que hagas la mejora de la empresa. No creo que me lleven. Ves, me la puedo formar. Ves, y ya ajed me lastena. Ves, me la cost specifia. Buena idea. Uy, no, 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 veía acá, hijo de puta. La cagué Tendrá que haber ido para allá, ¿no? Supongo Muy bien Por ahora vamos Y esto se queda ahí Muy bien Voy a usar eso más fácil Y esto es la romana No vale la pena gastar esto, me parece Oh la mierda Ok Decime que si yo tiro esto acá Y le calculo No Lo hizo, pero Oh la mierda ah 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 Concha de tu hermana Mierda, tanto se la va a aguantar No, rápido, que se van los cosos Mirá vos No llegué No, mirá vos, me pegó justo Yo estoy por morir con carpeta Yo estoy haciendo cagada mal Me parece que este atajito está bien Oh 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 ¡Vamos! Nada más, ¿no? Estamos con uno solo de vida Acá tiene que haber un pollo, por lo menos Yes Ok Poneme que entendí Tinker Knight Sois vos Quien causa tamaño Estrépito Que causa tamaño Estrépito Ok, no puedo ni pensar Y tengo tanto trabajo Trabajad en Dejarme pasar Liliputiense Tenéis la lengua larga Al feñique de hojalata Os voy a enseñar Ok ¿Qué hacemos con este? Emmm No sé qué hace Vamos con esto, de principio Ok Ah Este me acuerdo que era tipo un pelotudo ¿No? Y después venía La aposta Un robot Una máquina Ahora sí necesito esto, supongo, ¿no? Para pegar arriba Claro Claro Ah, ok Ah, no, para, para, para Tlang Ah, Sois Roda Tengente No Claro Claro De acá tengo que hacer así Uh, lo cagué No, mira vos Ahí va Mierda, me complicó la segunda fase Acabo con un jefe Usando chispas Ah, chispas tiene que ser la armadura No, si Maté al jefe anterior con La armadura esta O no estoy seguro que se refería Se viene Pero, 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 culio Ok Mierda, mierda, mierda Te tengo Ojo que tenemos 15k Y tenemos para cambiar Supongo que también el último coso de Morphe Ajá Y tiene pinta que ya estamos en la final Boludo, que bien El único tema es que tenemos que encontrar La cosa de esta Y toda la pelotudez Con lo cual Tenemos que venir a gastar nuestra guita Porque ya no podemos usar la guita En manada Solamente en esta armadura Dos caídas de pala Consecutivas Para desatar una poderosa descarga Supongo que lo vamos a poder probar después No, para que carajo Vamos a probar esta mierda Vamos con la dorada, loco Es la armadura canon esta, boludo Tuki Tres partituras Agarramos la puta madre Destrucción Apenas podía oírme cantar Con todos estos tanques y misiles De aquí para allá Vamos a cambiar Entiendo el último vale de comida Que mierda es eso, boludo La cola de un Dragon Burn Buenísima Tuki Y antes Vamos a seguir con todo esto Ay, no Tenemos que usar el Puedo ir acá y usar Esto Tenemos que venir a agarrar esta cosa antes, boludo Ayuda Yes Gargajo Y para adentro Muy bien Muy bien, me gusta ¿Qué hacemos, boludo? Qué cagada que no encontramos esta porquería Pero bueno Estamos prácticamente en la final Aunque No sé si la niebla se tiene que correr Y sale algo más para allá ¿No? Estaría interesante Pero bueno Ahora lo tengo que cortar Lamentablemente Pero vamos a tener que Antes de seguir con La torre del jado Entrada O sea, la entrada del torre del jado Vamos a tener que venir a buscar La reliquia que nos falta Porque La verdad es que Se me escapó La concha de su hermana Una poronga Pero bueno Tranqui Lo vamos a hacer después Porque ahora Ahora no puedo seguir Lamentablemente Así que nada Quedará acá Y la próxima Le mandamos a ver si Me parece que No termina acá Me parece que Faltaría un cacho más Igual Vamos a ver ¡Gracias!